Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Yo soy Mauricio Cabal, los saludo en nombre de todo nuestro equipo que está trabajando para llevarles a ustedes esta emisión. Bienvenidos a la actualización de noticias. Vamos de inmediato. ¿Cómo está el país a esta hora? Les cuento que el Ministerio de la Defensa ha emitido un comunicado que da cuenta del resultado de las investigaciones realizadas sobre la información que manejaba el Ejército Nacional del posible atentado contra el Fiscal General de la Senadora María Fernanda Cabal y del General en Retiro, Eduardo Zapatero. Aquí está lo que dijo el Ministro de Defensa hace pocos minutos. El Ministro de Defensa Nacional, la Cúpula Militar, el Director General de la Policía Nacional y la Comunidad de Inteligencia, reunidos el día 22 de agosto de 2023, se permiten comunicar con respecto a la posible intención de atentado terrorista en contra del señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, de la Senadora María Fernanda Cabal y del General en Retiro, Eduardo Enrique Zapatero, lo siguiente. 1. Se concluye que hasta el día 4 de agosto de 2023, fecha en que el Ejército Nacional tuvo acceso a la información sobre la posible intención de atentado contra los mencionados ciudadanos, ni este ni ningún otro organismo de inteligencia tuvo conocimiento de las intenciones señaladas en el comunicado de prensa emitido por la Fiscalía General de la Nación. 2. Se pudo confirmar que una vez verificados los registros que poseen los organismos de inteligencia, la fuente que suministró la información a la Fiscalía General de la Nación se trataría de la misma que entregó los datos al Ejército Nacional. 3. Se pudo comprobar que ningún organismo que integra la comunidad de inteligencia en desarrollo de sus labores propias. Mucha atención. Sicarios atacaron a tiros a una mujer de 52 años en plena vía pública. El hecho se registró en el sur de Bogotá. El reporte de la Policía Metropolitana da cuenta que se trata de una mujer que trabajaba en carros de servicio de transporte informales en este sector de Patio Bonito, en el sur de la capital del país. Estando en el lugar, fue abordada por un hombre en una moto que le disparó en varias oportunidades. Las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones con ayuda de cámaras de seguridad de la zona para determinar quiénes son los responsables de este hecho. El pronóstico del clima para la jornada del día de hoy lo tienen ustedes por cortesía del IDEAN. Dice que en las próximas horas puede mantenerse las condiciones nubladas con lluvias en La Guajira, en Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar y sur de Sucre. También en Córdoba, Antioquia, Santander, noroccidente de Boyacá y el norte de Cundinamarca. El sur de Chocó y el occidente de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. También en Meta y el occidente de Casanare, así como Arauca, Carquetá, Putumayo y Guaviare. En San Andrés, Providencia, el cielo estará nublado con precipitaciones o lloviznas de corta duración, especialmente hacia la zona sur del archipiélago. Y miren las imágenes que les vamos a presentar a ustedes a continuación. Corresponden a la situación en Girón, en Santander. Diez barrios resultaron afectados. El saldo que dejan las lluvias que se han presentado en las últimas horas en esta zona del departamento. Cuatro horas de precipitaciones han originado la contingencia, que deja por ahora un estimado de más de 100 familias damnificadas. La emergencia está siendo atendida para apoyar a quienes perdieron todo, inclusive sus enseres. Ahí ven ustedes las imágenes que nos ha enviado la Policía Nacional, de cómo sus uniformados están ayudando a, de alguna forma, tratar de solventar la situación en esta zona del territorio nacional. La tormenta tropical Franklin está dejando precipitaciones entre ligeras y moderadas en el norte de La Guajira, también en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Se espera que en las próximas horas se registren fuertes precipitaciones, sobre todo en San Andrés y en Providencia, producto de la tormenta tropical. También se prevé que en las próximas 48 horas salga del cono de incidencia de amenaza para el litoral caribe colombiano. Y es que en Barranquilla es muy común que cuando llueve, las pandillas se enfrenten en las calles, algo que nadie se explica. Palos, piedras, armas blancas y hasta armas de fuego son utilizadas en estas guerras que traen perjuicio para los vecinos. Palos, piedras, cuchillos, machetes y una que otra arma hechiza son usadas por los jóvenes pandilleros de los barrios periféricos en Barranquilla para agredirse y demostrar poderío. Esto sucede cada vez que llueve, dejando afectaciones en techos, vehículos y personas que deben encerrarse cuando se forman los enfrentamientos. La mayoría de estas batallas se producen en barrios suroccidentales de Barranquilla y en algunos barrios de Soledad. En este video se observa cuando un joven que está en el suelo es agredido con un machete en la zona escapular. En los últimos 10 años estos enfrentamientos han dejado a 7 personas fallecidas e incontables jóvenes heridos, especialmente por pedradas o heridas con armas blancas. Tienen que cogerlo y meterlo en un centro de rehabilitación, encerrarlo. Está jodiendo todo ese poco de pelas en las calles ahí, porque no tienen autoridad en su casa, hacen lo que le da la gana. Verdaderamente es un conflicto social que se está agudizando y no se están tomando las medidas apropiadas por parte del Estado. Está haciendo lo suyo porque uno no puede hablar mal del gobierno, pero deben haber medidas contundentes. Inexplicable. Les cuento que se habilita la circulación diurna de vehículos de carga en el corredor Bogotá-Villavicencio. Esto, según el Ministerio de Transporte, evitará el desabastecimiento en el centro y oriente del país. El monitoreo de estabilidad de la vía y la atención a las comunidades aladañas continúa bajo la coordinación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero se han registrado protestas con bloqueos por parte de la comunidad en Guayabetal que exigen medidas y apoyo urgente por parte del gobierno. Es decir, no se habilitó la vía, pero no se ha podido circular precisamente por los bloqueos. Se habilitará a partir de mañana la circulación exclusivamente de carga diurna en el corredor Bogotá-Villavicencio. Segundo, la Unidad de Gestión del Riesgo acompañará y fortalecerá el apoyo brindado a las comunidades buscando un proceso de reubicación en zonas seguras de las comunidades que en este momento se encuentran en riesgo aferentes al corredor que está teniendo en este momento problemas de estabilidad. Y adicionalmente se mantendrá el Observatorio de Condiciones de Estabilidad en los diferentes puntos críticos. Estas medidas permitirán habilitar conectividad entre Cundinamarca y los Llanos Orientales y disminuirán la presión sobre la infraestructura que en este momento solo tiene como alternativa el corredor de la traversal del CISCA. Y es que estaremos pendientes del desarrollo de esta información porque también en la salida de Bogotá hay el represamiento de vehículos, de conductores, de vehículos de carga pesada, quienes llevan más de 48 horas tratando de salir hacia Villavicencio para llevar mercancía. Es una situación compleja, más adelante estaremos estableciendo contacto para conocer cómo está la situación en ese lugar. Les cuento que ante los movimientos telúricos ocurridos en el interior del país, la Defensa Civil en el Atlántico realiza acciones pedagógicas en prevención de sismos a los habitantes de Barranquilla y el área metropolitana. Al estilo antiguo y con perifoneo por las calles, la Defensa Civil del Atlántico reúne a los habitantes de un sector específico en el área metropolitana de Barranquilla y les enseña qué hacer en caso que se presente un sismo. Estas recomendaciones son para tener en cuenta antes, durante y después del evento. Este ejercicio se realiza en los cinco municipios del área metropolitana de Barranquilla y se espera poder replicarlo en todo el departamento. Aunque en Barranquilla hace cerca de cuatro años no se registra un sismo, no está exenta de un fenómeno de esta naturaleza, debido a que la ciudad tiene lo que los geólogos llaman suelos jóvenes que están en constante movimiento por su reciente formación y esto la hace propensa a estos movimientos telúricos. Viene realizando unas campañas preventivas en la ciudad de Barranquilla, esto por lo que se viene presentando por los movimientos sísmicos en el centro del país. Dentro de estas recomendaciones es activar un plan familiar de emergencia y tener un equipo básico de primeros auxilios. Dentro de estas recomendaciones tenemos el funcionario José Molina que nos va a dar unas recomendaciones especiales en la noche de hoy. Conservar la calma, lo más importante, no utilizar ascensores, las escaleras de manera rápida y buscar el punto de encuentro fuera de nuestros edificios. Fue frustrada una fuga masiva en la estación centro de Bucaramanga. La información o el informe de inteligencia que manejaba la policía alertó que existía un plan para concretar la fuga de la estación de por lo menos ocho peligrosos delincuentes que permanecían detenidos en la estación centro. De inmediato se activó una operación especial en este lugar. Allí, como ustedes pueden ver, se encontraron armas blancas, drogas y también armas de tipo penetrante. Hay alerta entre las autoridades. En total, 32 personas pertenecientes a dos bandas criminales fueron capturadas en las últimas horas en las tres localidades de Bogotá. Según información de inteligencia, una de ellas pretendía realizar atentados contra uniformados de la policía en las próximas manifestaciones. Nueve meses de seguimientos por parte del CTI de la Fiscalía, Ejército Nacional y con agentes infiltrados en las bandas se logró la desarticulación de dos peligrosas estructuras criminales dedicadas al microtráfico, llamadas Entre Nubes y Ollada. Estas operaban en las localidades de San Cristóbal, Rafael Uriburive y Usme. 32 personas fueron capturadas. Así como estas dos bandas cayeron, 32 integrantes, todos ya con medida, gracias a la Fiscalía, a quien agradecemos públicamente, también van a seguir las investigaciones de inteligencia con el resto de estructuras. 52 dedicadas al microtráfico y al tráfico de estupefacientes general han sido desarticuladas este año y siguen los golpes a la delincuencia. Se encuentra capturado el líder de la organización, alias Pegasus, asimismo las tres líderes de zona y 16 expendedores más que venían afectando la localidad de San Cristóbal. Dos personas de esta organización se vieron inmersas también en un homicidio ocurrido en el mes de febrero de este año, al parecer, porque pretendían expender una línea más de microtráfico al sur de la ciudad. En este audio quedó evidenciado que los integrantes de la banda Entre Nubes tenían planeado atentar contra uniformados de la Policía Nacional en próximas manifestaciones. Por eso ya saben que cuando hayan paros, marchas, protestas, manifestaciones, hay que ir, manitos, hay que ir como grupo, porque ustedes saben que es donde tenemos la oportunidad de atacar a esos perros. Pretendían hacerlo, al parecer, con botellas de vidrio, con gasolina y trapos y esto simula o hace lo mismo que una explosión. De enero a agosto de este año se han desarticulado 300 bandas criminales con más de 128 personas capturadas en las 20 localidades de Bogotá. Es momento de hacer una pausa. Quédense con nosotros. Recuerden que somos Cable Noticias, 100% Noticias. Se quedaron esperando. Este es el panorama al sur de la capital del país, donde los transportadores esperan que sea habilitada la vía Bogotá-Villavicencio, pues el corredor se mantiene bloqueado tras la protesta de la comunidad en Guayabetal. Desde esta madrugada, decenas de transportadores llegaron hasta este punto con el fin de lograr su objetivo de llegar al departamento del Meta, pero una vez más se encontraron con que la vía al llano está cerrada. Desde hace días, los transportadores pasan las noches en hoteles o incluso dentro de los camiones esperando llegar a sus lugares de destino. Como dijeron que habían abierto la vía, pero no se sabe que la gente volvía a tapar la vía. Entonces, ¿qué va a hacer usted por allá? A llevar una carga y traer otra. Pagando hotel, comida, todos esos días. Entonces les toca iniciar ya, Marcia, porque no tenemos dinero. Tras los constantes cierres en este corredor vial, los transportadores envían un mensaje a las autoridades. Que el gobierno se ponga la mano en el considere y que no se rojen la plata. Que muchas promesas y pocas acciones. Desde Coviandina, le extienden un llamado a los transportadores de carga para que se abstengan de desplazarse hasta que sea habilitado el corredor vial. Se solicita a los transportadores que se encuentran en las dos capitales no iniciar ningún desplazamiento hacia los puntos de cierre del kilómetro 0 más 100 y kilómetro 83 más triple 0. Hasta tanto no se informe por los canales oficiales del ministerio, la ANI y del concesionario cualquier novedad. Por ahora, los conductores continúan esperando que sea habilitada la vía Bogotá-Villavicencio para seguir adelante con sus actividades económicas. Más de cuatro días completa el cierre de la vía El Llano. Esta vez por cuenta de la comunidad en Guayabetal, quienes adelantan una manifestación pacífica a la altura del kilómetro 58 más 900. Estas personas se sienten en riesgo por posibles derrumbes y deslizamientos de la montaña a la altura del municipio. Las autoridades confirman que van a instalar un puesto de mando unificado en la zona para atender los problemas de la comunidad. En este momento, en compañía de la presidenta de la ANI, vamos camino al municipio a reunirnos con los líderes de la manifestación para que la ANI, como lo ha manifestado hace unos instantes, o me lo han dicho, asuman unos compromisos con cronograma para que la Unidad Nacional de Riesgo también nos dé fechas concretas de reactivación de unas obras y de tareas pendientes con la comunidad. Pese a que estaba prevista la apertura de la vía Bogotá-Villavicencio en la madrugada de este miércoles para los vehículos de carga, Bombia Andina confirmó que no se puede habilitar el corredor hasta que se retire el punto de la protesta. A pesar del boletín de prensa emitido por la ANI en la noche de ayer, donde se definen los horarios de apertura a la madrugada de hoy, miércoles 23, por el momento se informa que solo serán habilitados los puntos de control, una vez retirado el punto de bloqueo de la comunidad. El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, se ofreció como mediador. Por Dios, entendemos las angustias que pueden tener en la zona, pero impedir la apertura de la vía es un gran daño que le hacen a mucha gente. Se espera que en el transcurso del día se pueda adelantar un diálogo con la comunidad de Guayabetal que permita establecer acuerdos para garantizar la seguridad de la población en el territorio y además la apertura de la vía al llano previamente establecida por las autoridades. El ministro de Defensa Nacional, la Cúpula Militar, el director general de la Policía Nacional y la Comunidad de Inteligencia, reunidos el día 22 de agosto de 2023, se permiten comunicar con respecto a la posible intención de atentado terrorista en contra del señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, de la senadora María Fernanda Cabal y del general en retiro, Eduardo Enrique Zapateiro, lo siguiente. 1. Se concluye que hasta el día 4 de agosto de 2023, fecha en que el Ejército Nacional tuvo acceso a la información sobre la posible intención de atentado contra los mencionados ciudadanos, ni este ni ningún otro organismo de inteligencia tuvo conocimiento de las intenciones señaladas en el comunicado de prensa emitido por la Fiscalía General de la Nación. 2. Se pudo confirmar que una vez verificados los registros que poseen los organismos de inteligencia, la fuente que suministró la información a la Fiscalía General de la Nación se trataría de la misma que entregó los datos al Ejército Nacional. 3. Se pudo comprobar que ningún organismo que integra la comunidad de inteligencia en desarrollo de sus labores propias manifestó haber tenido información adicional a la existente sobre la mencionada intención terrorista. El presidente recalca que el Fiscal General siempre contará con su apoyo para brindarle seguridad, pero que en esta oportunidad el presunto plan del ELN para atentar en su contra es solo un engaño por no verificar y contrarrestar su información con la del Ejército Nacional. Nunca supimos de un plan de atentado en su contra, sino por su propio comunicado público. El origen de su engaño tiene que ver con los procesos para verificar fuentes más profundos en inteligencia militar que en la Fiscalía. El presidente asegura que tanto la Fiscalía como la inteligencia militar llegó a la información del presunto ataque, pero fue la Fiscalía quien los hizo públicos sin mayor verificación. El prejuicio y señalamiento irresponsable de carácter político al presidente de la República desdice el respeto a las instituciones y solo muestra el afán para que el procedimiento constitucional de reemplazo del fiscal no se verifique. Así las cosas, el anuncio del presidente se suma al realizado por otros miembros del Gobierno Nacional, quienes hasta llegaron a asegurar que podría tratarse de un plan para sabotear el proceso de paz. Tras los cuestionamientos por el estado de salud tanto física como mental del presidente y sus constantes inasistencias a varios de sus eventos, un grupo de congresistas radicaron en el Senado esta petición para que el jefe de Estado sea evaluado por un grupo médico de especialistas y determinar la existencia de una incapacidad tanto física como mental. Gustavo Petro fue la persona que en el Congreso de la República le contó a Colombia que era la parapolítica, expuso su vida. Gustavo Petro viene enfrentándose a poderes económicos gigantescos que ellos mismos han confesado acciones de corrupción, se han enfrentado a la corrupción. Eso no es estar loco, eso es tener un profundo amor por el país. Gustavo Petro es un presidente que está ejerciendo, que da línea, que tiene un gobierno y que da resultados. Asimismo, el presidente se refirió a su inasistencia el pasado viernes a la clausura del Congreso Nacional de la ANDI en donde estuvo el fiscal general, quien se despachó en contra del jefe de Estado. Ahora quieren confundir al que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades. No, señores, al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas. Cuando hablamos de acuerdo nacional, hablamos de franqueza. Con marrullas no pierdan tiempo conmigo. Para algunos sectores políticos, la petición de un examen médico al presidente carece de argumentos y son una pérdida de tiempo frente a los verdaderos problemas del país. Palos, piedras, cuchillos, machetes y una que otra arma hechiza son usadas por los jóvenes pandilleros de los barrios periféricos en Barranquilla para agredirse y demostrar poderío. Esto sucede cada vez que llueve, dejando afectaciones en techos, vehículos y personas que deben encerrarse cuando se forman los enfrentamientos. La mayoría de estas batallas se producen en barrios suroccidentales de Barranquilla y en algunos barrios de Soledad. En este video se observa cuando un joven que está en el suelo es agredido con un machete en la zona escapular. En los últimos 10 años, estos enfrentamientos han dejado a 7 personas fallecidas e incontables jóvenes heridos, especialmente por pedradas o heridas con armas blancas. Tienen que cogerlo y meterlo en un centro de rehabilitación, encerrarlo. Está jodiendo todo ese poco de pelada en la calle ahí. Porque no tienen autoridad en su casa, hacen lo que le da la gana. Verdaderamente es un conflicto social que se está agudizando y no se están tomando las medidas apropiadas por parte del Estado. Está haciendo lo suyo porque uno no puede hablar mal del gobierno, pero deben haber medidas contundentes. Este es el cartel de los 11 abusadores por delitos sexuales con niños, niñas y adolescentes más buscados en Colombia, emitido en las últimas horas por la Dirección de Protección de la Policía Nacional. Un flagelo que aunque viene disminuyendo, sigue afectando la integridad física y psicológica de más de 15.000 menores de edad en el país. Se lograron las órdenes de captura de los 11 más buscados que la Policía Nacional a través de la Dirección de Protección y Servicios Especiales Públicas. Se trata de 10 hombres y entre ellos una mujer. Uno de los casos más aberrantes es el de esta mujer, quien hace parte del cartel. Ella explotaba sexualmente a sus dos hijas de 12 y 13 años de edad. Se encargaba de instrumentalizar y explotar entre sus víctimas a sus dos hijas y lo hacía por dinero y por placer. Se trata de Aida Cristina Buitrago, que ya tiene orden de captura con la Fiscalía General de la Nación y además tiene circular azul con Interpol. Esto nos significa una amplia búsqueda en los más de 100 países en los cuales esta organización hace parte y nos permite también entrar a diferentes buscadores para poder lograr rápidamente la ubicación y la captura de esta señora. Esta unidad ha desplegado la Estrategia de Protección de Infancia enmarcada en dos líneas, prevención e investigación, para proteger a todos los infantes. Nosotros articulamos el programa Abre Tus Ojos, que es un programa con el ánimo de enseñarle a los niños al autocuidado, a la autoprotección y a que informen a las autoridades también cualquier irregularidad. Y a través de estos resultados y por supuesto de una labor investigativa de nuestros funcionarios en articulación con la Fiscalía General de la Nación, nosotros adelantamos unos procesos de captura de delincuentes que quieren agredir a nuestros niños, niñas y adolescentes, además de estructuras criminales dedicadas a este fin. Más de 66 mil acciones de prevención ha realizado la Policía de Infancia y Adolescencia en lo corrido de este año en todo el territorio nacional. En lo corrido de este año, la Policía de Infancia y Adolescencia ha capturado a 3.591 personas por delitos de violencia sexual contra menores de edad en Colombia. Esto debido a más de 65 mil operaciones de prevención que ha realizado este año. Digamos que esto está ocurriendo en todas las regiones de Colombia. Tenemos en el país más de 15 mil niños, niñas y adolescentes. Y la idea es que nuestros policías están distribuidos en 320 municipios, en los 32 departamentos de Colombia tenemos más de 1.500 policías de infancia y adolescencia desplegados y por supuesto los investigadores haciendo la tarea y logrando ese contacto en las zonas de vulnerabilidad, en las zonas de riesgo. Este año el país ha tenido una reducción en este delito de un 39%, registrándose 114 casos menos que el año 2022. No significa esto que se tenga un control total de lo que está pasando en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero sí que se está haciendo un trabajo muy importante de prevención, de control y de investigación criminal. Vamos en un muy buen camino y la idea es permitir una reducción mayor. Desde la Dirección de Infancia y Adolescencia afirman que es importante reconocer las señales de alerta emocionales y físicas de un menor de edad para detectar si está siendo víctima de abusos sexuales. Entre las conductas alarmantes están Este es el momento cuando alias Wasson es conducido hacia la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía, luego de su captura en un barrio en el suroccidente de Barranquilla. A este hombre se les indica de al menos cuatro hechos de homicidios y una masacre ocurrida en el barrio primero de mayo de Soledad. La Fiscalía Seccional Atlántico que tiene el caso logró demostrar que este hombre es un peligro para la sociedad, por lo que un juez decidió cobijarlo con medida intramural y fue trasladado hasta una cárcel desde donde responderá por las imputaciones. De acuerdo con las autoridades, este hombre fungiría como el jefe de sicarios de Los Pepes, banda delictiva que está al mando de Digno Palomino. Bueno, muy importante la judicialización de este objetivo estratégico de la organización criminal Los Pepes, liderada por Digno Palomino. ¿Qué es lo que ocurre? Esta persona era presunto jefe de sicarios en Soledad, en Malambo, va a ser llamado en los próximos días a imputación por ser presunto coautor en el homicidio, en la masacre, en el homicidio colectivo en el barrio primero de mayo, en el mes de febrero, también presunto responsable en el homicidio doble del barrio de Siape.